Hugo, pues por pequeños contratiempos tuvimos que grabar aquí, no teníamos luz. Y parece que no hay trabajadores. No, tampoco, ¿verdad? Se apaga la luz y se apagan los trabajadores. Desaparece, se derriten, ahí están tirados. Hoy vamos a platicar de una película que para Steven Spielberg parece ser la peor que ha hecho en su vida. Porque estamos hablando de un tipo que la reniega constantemente. Y digo, si ponemos en comparativa la Terminal y el Reino de la Calavera de Cristal, no son tan odiadas por este tipo y no sé por qué la odia tanto. Le ha de recordar cosas. Sí, como cuando Michael Jackson le lanzó una maldición porque no quiso ser Peter Pan. Exactamente. Puedes decir que es lo peor que hizo Michael Jackson en los noventas, ¿verdad? No quiero hablar de eso. Vamos a hablar de Hook. El regreso del Capitán Garfield. Que no es Hookers. Bueno, de hecho, si podríamos hablar de Hookers, podríamos hablar de una película de Ken Russell, también del 91, que se llama Four, que sería como ramera. No es una gran película de Ken Russell, pero es como la última pieza de resistencia del mismo director que nos había hecho los demonios y estados alterados. Pero, bueno, a nadie le gusta hablar de Ken Russell, sobre todo al tipo que me comenta en los videos de YouTube. Parece que está leyendo porque no entiende a Ken Russell. ¿A ti te escribe? Sí, si supiera que tenga una tesis de Ken Russell, no sé por qué. Pero bueno. Me lo imagino escribiendo así. Sí, es muy difícil. Tienes que entenderlo. Hacer la onomatopeya de eso debe estar muy complicado. Y en Moxito. Pero vamos a hablar del regreso del Capitán Garfield. Esta semana cumple 30 años. 30 años. 30 años y la profesora McGonagall se sigue viendo igual. Sí, oye, qué raro. Me gustaría decir que se ve joven, pero no es así. Pues se enteró que se ve joven, ¿no? Se ve muy joven. Sí, porque no ha pasado el tiempo en ella. Sí. Es como Angela Lansbury. Y como Morgan Freeman. Y Morgan Freeman. Pero... Nacieron así. Hook es una película... Hace poquito estaba hablando precisamente de estos valores de la nostalgia que tienen las nuevas películas como Cazafantasmas y esto. Son muy maniqueístas y manipuladoras en este sentido y realmente no aportan nada. Y me parece muy curioso que ocurran dos elementos. O sea, que Hook cumple 30 años esta semana, que también es en la semana en la que Steven Spielberg también va a sacar una nueva película. Sí. Que es Amor sin barreras. Y pues las dos son como figuraciones del pasado por Spielberg por parte de un aspecto muy sentimental, ¿no? En el caso de Hook, pues él dice que tiene como una... Es una afiliación muy nostálgica a Peter Pan, que de hecho ya lo podrías ver en E.T., ¿te acuerdas? Que es lo que le está leyendo la mamá a Gertie y que aplaude. Y que de hecho es una de las partes más demodeleradas de E.T. es cuando fallece y que dice que sí puede aplaudir para que reviváis. No, cállate. Y creo que es muy curioso recordar al regreso del Capitán Garfield porque a pesar de que Steven Spielberg no la quiere... Él no la recuerda. No la recuerda con cariño. Tú y yo somos niños que crecieron con esa película. En Canal 5 en mi caso. En Canal 5. Y yo la tenía... Mi abuelita la tenía en VHS y la veíamos muy seguido todos los primos. Y de hecho cuando terminábamos de verla siempre jugábamos a que éramos Capitán Garfield. Mi hermano era Capitán Garfield. Un primo era Peter Pan y yo por alguna razón era Jack. Porque no sé. Tú eres el que está secuestrado y quédate. No podía ser Rufio o algo así porque tenía que ser Jack. Pero sí es una película que es muy pegada a mi nostalgia y que quería tratar porque precisamente estoy muy cansado de la nostalgia como tal. Estoy muy cansado de estas propuestas que nada más te hacen como recordar y todo esto y como estas fijaciones comerciales. Como la casa fantasmas, como Star Wars, como todo lo que consumimos. Como Pokémon, como Toy Story. Todo este escenario que está lleno de toda esta nostalgia. Y me parece muy curioso que Hook sea una propuesta que habla sobre la nostalgia. Que invaluablemente yo voy a tener la nostalgia. Pero que también es una película que tiene una propuesta que si bien no es muy lograda. O sea, tiene ciertos baches. Tampoco creo que sea una aberración. Y creo que sí tiene su valor. Estoy totalmente de acuerdo que tiene su valor. Pero hay que tomar en cuenta este tema de la melancolía y cómo el ser humano vive en el recuerdo. Nosotros podemos decir el cine de antes será mejor. Hablando de los noventas y de nuestros recuerdos. La gente que vivía en los noventas puede decir el cine de antes era el mejor. Y se van a los ochentas. Los de los ochentas se van a los setentas. Y así nos vamos hacia atrás. Si nosotros entrevistamos o entrevistábamos más bien a un cineasta de la época del cine de oro mudo. Ellos van a decir que eso era lo mejor. Por los retos que representaban. O sea, estás diciendo que si entrevistas son sujetos de los mil ochocientos. El noventa va a decir, claro. La llegada al tren era, eso era gran cine. Lo dirás de broma. Hay que tomar en cuenta el hecho de que no provocó después el mismo efecto. Y las personas que pudieron estar de testigos en esta parte de la llegada del tren, que se fascinaron y se asustaron cuando llegó el tren. Eso es falso. Bueno, que se maravillaron ante lo que ocurrió. Ya tienen cierta inmunidad ante lo que viene después. Porque ya tuvieron el factor sorpresa y ya no se pueden sorprender igual. Entonces el ser humano tiene como esta constante en su naturaleza. Entonces, nosotros podemos ver a Hook con mucho cariño. Y lloré en más de una ocasión. Y me di cuenta que no había olvidado nada de la peli. Me sentí como Peter Pan. Que realmente los recuerdos estaban ahí, pero no estaban... Si nada más te sientes más panzón. Sí. Te sientes más panzón, pero dices... Es como si no hubiera pasado en un momento. Exactamente. Y simplemente puse la película, se desbloquea. Me acordé cuando la veía de niño sentado frente a la televisión a menos de dos metros de ella. Porque mis papás no me regañaban con la silla volteada, recargado en el respaldo de la silla. Y tiene muchos detalles. Tiene detalles de la clara magistralidad, por así decirlo, de la dirección de Steven Spielberg. Tiene cosas muy buenas. Una toma que me encanta es la de los espejos. Claro. Con Hook. Esa es hermosa. Tiene planos secuencias también muy buenos. ¿Sabes cuál me gusta mucho? Cuando está en la parte del entrenamiento, hay un detalle muy curioso que hasta hace poquito lo vi. Que cuando... La cámara hace un movimiento muy ligero para pasar a Peter Pan, que está comiendo mientras los niños lo están preparando. Pero en lo que está haciendo este movimiento la cámara, al fondo se ve Peter Pan entrenando. Mientras va moviéndose, al lado está también Peter Pan entrenando. Y pasamos a Peter Pan entrenando. No hay un corte. O sea, está entrenando en tres lados al mismo tiempo. Ok. Sí, es como de que es curioso. O sea, es como muy mágica en este sentido. Habría que hablar de un poquito de la producción porque si hay... Entendemos por qué Steven Spielberg no la quiere tanto. Digo, ya la estaba preparando desde los ochentas y a Spielberg como que tenía este... Pues sí, tenía este sesgo de... Hace películas como para niños y películas muy sentimental a Dios, ¿no? Y no... Spielberg entiende como al público al que va dirigido. Sí, pero le afectaba este sentir, por supuesto, porque de hecho para el 84 hace El Templo de la Perdición, que es una película con un concepto un poquito más oscuro que Cazadores del Arca Perdida. Y es una película que, pues por la violencia, genera como esta nueva categoría de clasificación, que es la... En Estados Unidos es la PG-13, que más bien sería siendo como la clasificación B. Y pues es un fracaso. O sea, no es tan exitosa El Templo de la Perdición. Encima de eso, estaba preparando esta nueva película que era el Capitán... Bueno, más bien era Peter Pan en ese entonces, que era para el 84, para el 85. Y originalmente iba a ser un musical y iba a estar producido por Paramount. Pero Paramount apenas estaba librando del problema fiscal que fue... No sé si hayas visto Popeye, la versión actuada de Robert Altman. No la vi, pero sí la vi con la tengo. Sí, con... O sea, no la he visto completa, pero sí... Con Robin Williams. Entonces, pues obviamente no quieren tener otro fracaso porque es una película de piratas. Entonces es como, no, no, no. Y aparte es musical, o sea, eso ya demostró que no funciona en los 80. Spielberg abandona la producción también en parte porque aparentemente tiene un hijo y tiene la obligación de atenderlo. No quiere estar trabajando mientras está teniendo como el aspecto maternal y patriarcal de cuando nace un niño. Entonces se abandona el proyecto, pero se encarga ya de otras cosas como es el color púrpura. Toda esta etapa de Spielberg de los 80s que casi nadie recuerda, ¿no? El color púrpura, el imperio del sol, varias producciones y luego ya regresaría Indiana Jones en el 89, ¿verdad? El proyecto se queda por manos de Nick Castle, que es lo que estábamos mencionando, que no sé si sepas quién es Nick Castle. No. Es Michael Myers. Él trabajaba con John Carpenter en varias de sus producciones y de hecho casi siempre sale como extra. Y de hecho tenía una banda de rock con John Carpenter y Alan Howard. Él era parte de esa banda. Sí, no sé. ¿Has visto Rescate en el Barrio Chino? Ajá. Con Kurt Russell. Ajá. ¿Si ves que tienen un tema musical? Sí. We got big trouble. Ok. Hay un video musicalizado en los tres tocando. Y entonces Nick Castle era Michael Myers, pero antes había hecho unas películas que es, hay una película que se llama El último peleador estelar, que no sé cómo le pusieron en español aquí, pero se trata de un muchacho que como juega maquinitas, resulta que la maquinita es como un seleccionador de un campeón que va a ayudar a derrotar a un enemigo estelar. Entonces él es transportado al espacio y pues ayuda a pelear. Entonces como esa había sido un éxito, pues, mediano, o sea, de como de, oh, o sea, ¿quién lo hubiera esperado? Ajá. Pues el proyecto se retoma, pasan de estudios, pues ya no es de la Paramount ni tampoco, ibas a hacer una producción de la Paramount ni de Walt Disney porque en ese entonces Disney, cuando empezaron a hacer películas actuadas, dijeron, ok, vamos a hacer películas, pero no por parte del estudio, sino como por coproducciones, de hecho la de Popeye era una coproducción de Disney y de Paramount, pero hay un caso muy curioso de que el director de la Paramount llegó al estudio y traía una maleta llena de cocaína. Ok. Entonces eso fue mala publicidad para el estudio, entonces fue cuando se despegaron por completo de estas coproducciones. No, no es mía, la pusieron en el estacionamiento. Era de Robin Williams, que de hecho sí era de Robin Williams. Ok. Sí, es que las producciones de Robert Allman eran orgías completas, o sea, Robert Allman era un director que decía, no, o sea, los actores tienen que presentarme todo lo que tienen que hacer bien, pero a la hora de descanso todos estamos borrachos, todos estamos felices porque aquí... O sea, ¿te das cuenta que los escándalos del 2017 no son nada? No tienen nada frente a Robert Allman. Lo quiero mucho. Ojalá él nos produjera ese programa. No, no es cierto, no. No puede porque está muerto. No, sí, 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 no. Dios lo tenga en su gloria. O donde quiera que esté, con sus maletines. Terminamos de grabar, ahora sí, fiesta para todos. Que hay detrás de esa mochilita de Jurassic Park, no sé. Entonces, él retoma la producción con Nick Castle y a partir de Nick Castle también se recuperan los dos actores, que es Dustin Hoffman y Robin Williams. Pero ellos tienen problemas con Nick Castle y como que le vuelve a llamar la atención a Spielberg. Entonces, retoma el proyecto tras la última cruzada y le dicen a Nick Castle, oye, pues dejas que Spielberg haga esta película. Nada más vas a hacer como consultor creativo, por parte de la historia también. Y te vamos a dar un medio millón de dólares por la dispensación. Nada más. Y pues Michael Myers se quedó con medio millón. Ok. Entonces, sí es una película en la que tiene un desapego porque no estuvo tan convencido de toda la producción. O sea, estuvo en una etapa cuando iba a ser un musical y regresa cuando ya no va a ser un musical. Y se siente eso en la película porque hay ciertos atisbos de lo que pudo hacer Hook en la propia película y que, dices, se sienten un poco extraños. Porque, por ejemplo, la presentación de todo el aspecto visual, o sea, toda la escenografía y todo eso parece un musical. Parece un musical de Broadway. Parece un musical de Broadway. O sea, todo está diseñado para que los personajes tengan una interacción total, para que puedan moverse como tal. Y de hecho, planos están, ahorita que lo mencionas, hay planos que se sienten de musical para que puedas ver como todo lo que ocurre. Como la gran dilucencia maquinativa, ¿no? Esto podría ser como un aspecto fallido en cierto sentido, pero me parece que también funciona en la intención de que también es un lugar en donde tanto los niños perdidos como los piratas han sido olvidados por toda condición creativa y de los niños. O sea, me parece muy curioso que el lugar de los piratas que tenga esta apariencia de Broadway todo aperrado, pero es porque es lo último que queda. Y todo está lleno de polvo. O sea, los piratas están polvosos. En el mar, bien. En el mar, pero todos polvosos porque ya nadie los recuerda. Entonces es como también esta condición del propio capitán. Pero te das cuenta que incluso dentro de esto también tiene este impulso, y es a lo que yo pensé mucho a lo largo de la película, de demostrar la imaginación dentro de este mundo, de ambos mundos. O sea, como hay ocasiones en donde ya pasa tanto el tiempo y algo que se ve retratado en Peter Pan, que ya está grande, tiene tantas cosas en su cabeza. Y eso quedó reducido a un espacio, pero totalmente compacto, y eso se ve retratado a lo largo de la película, en este mundo. Que creo que funciona más con los piratas porque también con los muchachos perdidos, bueno, los niños perdidos, los muchachos perdidos son otros. Digo, el escenario y muchas de las cosas que sacan sí parecen como de programa de Nickelodeon, ¿no? Con todo y plastilina. Pero no me molesta tanto eso porque son niños, ¿no? Tiene que verse así. Hay un detalle muy curioso cuando como que viaja al interior de la guarida y se da cuenta de que quemaron todo el lugar. Obviamente no te está diciendo que murieron niños, pero es claro que ahí se perdieron cosas. Y ahí yo cuando encuentro su osito, o sea, es como de este rinconcito que a veces vamos resguardando nuestra cabecita y que después a veces recordamos. Y que sí, o sea, es una maravilla, pero también esto también conlleva como una tristeza. Era lo que iba, o sea, que al final de cuentas, ante este mecanismo de defensa que podemos tener, que a veces guardamos cosas y en lugar de recordarlas con cariño, las abandonamos. Y hay ocasiones que vivimos situaciones tan traumáticas que decimos mejor vamos a quemarlo. Y el verlo representado ahí es muy fuerte. Muy fuerte. Y que de hecho a mí me parece que es una de las mejores actuaciones de Robin Williams. No quiero decirlo así como tal, pero sí es hermosa. Es hermosa porque hay muchas capas. O sea, durante toda la película se presenta como un reverendo patán, cosa que era muy contraria a lo que pensabas de Robin Williams para principios de los 90, ¿no? Era como, ah, no, este bufón completo. O sea, como el Peter grande es un tipo desinteresado, es un tipo que es muy violento. Y llega a gritarle a sus hijos, como cuando regaña a Jack en la casa de Wendy. Hasta puedes ver como la reacción del niño, o sea, es como muy genuina. Y mucha gente como que tiene este conflicto de por qué no es Peter Pan por mucho tiempo, pero creo que eso es importante, o sea, ver como todo el crecimiento que va teniendo siendo de un adulto a esta figura legendaria que llegó a ser, ¿no? Que aparte es como un juego como de Superman, claramente, ¿no? O sea, como Peter es un sujeto con lentes que puede pasar de ser percibido. Que después toma esta evocación legendaria, gracias también a, o sea, el trabajo de John Williams aquí... Es hermoso. Es hermoso. La parte cuando llega y que los niños lo rechazan, pero que uno lo recuerda porque le toca el rostro y puede ver su sonrisa. O sea, le hace una sonrisa a él. Él no se ríe, o sea, y es como esta evocación de encontrarte con tu dios en este sentido. Vuelve a ser Peter Pan, o sea, como que va aceptando no perder a su niño interior, pero le cuesta un poco de trabajo. Se da cuenta de que está perdiendo a su hijo mientras trata de recuperar a su niño interior. Y pasa la parte del flashback y es Peter Pan y ahí es otra transfiguración de Peter Pan porque es un sujeto muy generalmente inocente. De hecho, lo puedes ver en la parte cuando está platicando con Campanita. Campanita, la forma en como capturan a Peter Pan en ese momento es en un reloj, o sea, además es esto, y genera una constante de inocencia. Sí, es esto, solo es esto en lo que está platicando y está como más reactivo, como un niño. Pero ahí es cuando cambia y cuando mezcla este adulto con este niño eterno que es y se vuelve en el Peter Pan maduro que va a rescatar a sus hijos. A ver, no esperaba, de verdad, esperaba muchas cosas de aquí, menos el mensaje. Con todo respeto, es un muy buen análisis, pero es la parte básica de la película y después es la línea y no hay que como que entrar mucho para hacer el análisis de esta parte. Ok, yo creí que nada más lo íbamos a mencionar. Lo hiciste, lo describiste bastante bien, porque obviamente sí tiene este cargo histriónico de Robin Williams y lo hace de manera magistral. No, no quiero decir que sea la mejor, porque por alguna razón, motivo o circunstancia, aunque en Good Morning Vietnam, y a mí me encanta Pach Adams, y tiene muy buenas, o sea, para mí tiene muy buenas actuaciones. Aquí, pues sí tiene muchas capas y con el mensaje principal, y creo que es lo que le da mucho apoyo a este mensaje principal de la película, en donde como cualquier persona, y me acordé mucho de Benítez Scrooge, porque cualquier persona que pueda tener un gran corazón, ser un niño con una gran imaginación, al crecer, y al tener las responsabilidades de grande, puedes refugiarlo, puedes olvidarlo, y convertirte en la peor persona, y si sigues por ese camino, puedes terminar muy mal, y al empezar a como regresar a estar en contacto de ese niño interior, aprendes a disfrutar la vida sin dejar de lado la imaginación, porque ser grande y ser adulto, ser responsable, pagar tus deudas, esconderte de Coppel, esconderte del SAT, esconderte del SAT, esconderte de todo esto, no hace que debas de dejar de ser niño. Sí, y creo que ya por aspectos de la vida real, pues sí, la pérdida de Robin Williams es una que, pues sí es una tragedia, porque era una persona muy optimista dentro de la cámara, ¿no? Dentro de la cámara. Dentro de la cámara. Dentro de la cámara, pero el final con Turulsa encontrando sus canicas, Ah, sí. Y con Wendy diciéndole que ahora qué va a hacer, ahora que Peter Pan ha crecido, y le dice vivir, vivir es una gran aventura. Sí, y te digo, es el mensaje central de la película, no hay que investigar entre capas para analizar ese mensaje, pero es muy bonito. Creo que sí lo tiene, o sea, es una película que parece muy banal, pero sí tiene esto. No es banal, incluso también me encanta la representación del Capitán Garfio. Creo que es mi Garfio favorito, porque es como lo opuesto. O sea, mientras que Peter Pan abandonó a su niño, más bien no es lo opuesto, es como un simil, porque él no ha abandonado el objetivo de derrotar a Peter Pan, a pesar de que Peter Pan ya no exista. Y se siente avejentado y aparte es un sujeto con tendencias suicidas en manera cómica, que para Bob Hoskins, como Smee es graciosísimo cuando amenazan que se quiere disparar y el otro es como, oh, no, de nuevo. Smee y el Capitán Garfio para mí son los elementos que tienen este sentido cómico. O sea, uno pensaría que es al revés, uno pensaría que Peter Pan es el aspecto cómico, ¿no? Y el Capitán Garfio tiene que verse como enigmático y poderoso, que sí lo hace. No sale en una hora de la película. En una hora no sale y te lo están amenazando, o sea, ves el gancho de la ventana, ves el barco. Incluso cuando aparece por primera vez, Spielberg es tan sabio de no enseñarte el rostro completamente de Garfio. Va saliendo del barco y se ve el Garfio. Y pasa la cámara y se le ve la espalda. Smee le dice algo y voltea. Y aparte tiene una risa asquerosa, que Dustin Hoffman es también una gran interpretación de su parte. Y es esto, o sea, él es el aspecto cómico de la película, como tal. O sea, porque el Capitán Garfio nunca ha sido como un personaje totalmente agresivo y oscuro. Es un personaje que se burla al niño de él porque es un patrán, es un adulto. Garfio. Pues la película tiene su nombre dentro. Sí, bueno, le hicieron eso para que no tuviera la competencia o la asignación con... Pero quiero hablar de dirección de actores, porque tiene que ver con Dustin Hoffman, Julia Roberts y Robin Williams. A mí me sorprendió porque yo no me acordaba que Julia Roberts era campanita. No actúa bien. No, no estoy diciendo a cuestión de buenas actuaciones. De hecho, la mayoría del tiempo se siente como que la grabaron en un espacio alejado de los demás actores. Robin Williams, estábamos acostumbrados a verlo en que el director de fotografía decía... Otra vez vamos a grabarlo, suelta la cámara para poder seguirlo, ¿no? En esto no se siente así. No se siente como comprimido. Se siente comprimido, pero le da impulso a lo que es el personaje de Peter. En el caso de Dustin Hoffman, lo siento como si... Tengo maníaco. Exactamente. Le dio esa... Como esa libertad... La libertad que no le dio a Robin Williams, se la dio a Dustin Hoffman. Y por eso llega a esa parte de que sea la parte cómica. Y me sorprende lo que pasa con Julia Roberts. Esa es lo que iba. Bueno, Julia Roberts apenas estaba empezando su carrera. Sí, estoy de acuerdo. Apenas ha hecho Mystic Pizza y Flatliners con Joel Schumacher, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo? Según tengo por entendido, hay ciertos problemas que tuvo porque... De hecho, se iba a casar con Kiefer Söder, ¿no? Pero Kiefer Söder le fue infiel y entonces... Era la mejor etapa de Kiefer Söder. Era la mejor etapa de Kiefer Söder. O sea, como que le afectó emocionalmente esto y pues tampoco la juzgo como tal. Sé que no es una buena actuación, pero tampoco... No siento que estorbe. Se siente extraño porque, como te digo, o sea, no tiene una conexión con los demás personajes y siempre está como separada, probablemente por su tamaño. Pero creo que incluso la parte cuando está con Peter Pan no lo hace tan malo. Pero es que te das cuenta que, entonces, siento que las indicaciones, desconozco esa parte, las indicaciones que le dio a cada actor fue como muy específica y siento que Julia Roberts no entendió del todo a Campanita. A excepción de la escena en donde, después de... ¿En cuál fue? Ah, pues donde está en el reloj. Siento que en esa escena como que cuajó un poquito, entendió un poquito más el personaje, pero de ahí en más no lo entendió. No. No supo qué era Campanita. Es que también creo que... Digo, Campanita en la obra original es una perra, ¿no? Es una persona que quiere matar a Wendy porque se siente celosa de Peter Pan. Pero aquí, pues como que cambia esta concepción de Campanita, o sea, porque incluso cuando son sus encuentros en el flashback con Wendy, pues no es que precisamente la vea como una enemiga, sino de que, ah, es una nueva aventura. Y de hecho, en el momento en el que decide quedarse, nada más como que le cambia el rostro, pues por parte de Peter Pan, no precisamente por su enemistad. Y así como que va teniendo este... Puede tener como también esta lectura nostálgica al propio personaje, ¿no? O sea, porque es su eterno enamorado. Y puedes entender como esta evolución al... Pues también al haber pasado tanto tiempo, ¿no? Que, pues, si bien el tiempo no corre igual en nunca jamás, pues al final de cuentas es alejarse y pasar el duelo. Y después de pasar el duelo, volvértelo a encontrar, pues puede tener también muchas capas. Pero no lo he entendido. Y es un personaje que pudo haber dado mucho, ¿no? Y puede parecer como un comentario incluso absurdo, pero al incluso tener como su propia historia campanita, al sacar su propia línea de películas, te habla de que, pues, sí puede tener como potencial el personaje. Sé que no es como la mejor mención, pero al final de cuentas... Uno es un experto en campanita, al parecer. Se echó toda la saga en preparación. Gracias a mis sobrinas. Pero es un personaje que sí puede tener potencial para... Porque, pues, además el hada como tiene toda su filosofía y toda su magia, ¿no? Entonces, ante esto, pudo haberse un personaje que también pudo dar más dentro de la película y fue desaprovechado. Es una de las cosas que a mí me brincan mucho, porque campanita suele ser como muy importante dentro de la historia. No que no haya sido aquí, pero le faltó. Y es que aparte como que se pierde entre, pues, y eso de... Es que está pequeñito, Rubén. No alcanzas a... Bueno, pero creo que quizás es uno de los elementos fallidos de la película, porque la gente lo odió en su tiempo. O sea, a pesar de que fue como la cuarta, tercera película más exitosa del 91, que le ganó Terminator 2, la nueva película de la historia, y por alguna razón... Habla de que realmente nunca hemos tenido como consumidores una gran toma de decisiones. No, no, no. Pero, o sea, los elementos que sí son un poco fallidos, creo que... Y esto es por parte de ciertas decisiones que hicieron a la hora de recortar escenas. Según tengo por entendido, la película dura tres horas. ¿Ok? Pues, originalmente, y la película creo que dura dos horas y media. Dos horas veinte. Dos horas con veinte. Entonces, hay muchas escenas que le recortaban del flashback de Peter Pan, en donde como que consiguen darle como esta lógica de cómo un niño abandona estas pretensiones y se vuelve un ser común y corriente, ¿no? Ajá. Pero lo que terminan haciendo es haciendo un recorte. O sea, el flashback no tengo ningún problema, salvo ciertas decisiones. La parte cuando va visitando a Wendy me parece hermosa, o sea, es muy poética en ese sentido. Y cuando vea nacer a su hijo. Pero el problema que yo tengo, y que siempre he pensado desde que era un niño, es... Está en la carriola y sus padres están hablando de que... ¿Qué va a ser de grande? Y le ponen una voz en off de... Yo no quería ser grande. Entonces, o sea, tenía miedo de que fueran a pensar de mí. Apenas sabe... No sabe limpiarse. No sabe limpiarse ni la baba. ¿Por qué le pusieron eso? O sea, hubiera sido más trágico que simplemente se lo llevara al viento y se perdiera, ¿no? Pero no sé por qué le pusieron esa... Esa decisión me parece muy extraña, o sea... Es de las cosas que te digo que el guión tiene muy... Muy graves. Sí, o sea, y es como que tienen que solventar como todo lo que recortamos de la historia. Pues por supuesto que le vamos a poner este énfasis, ¿no? Voy a hacer mención, no quiero... Y porque tengo esta parte de Luviera. De siempre plantear algo distinto. Pero... Hay esta serie de This Is Us que estoy retomando. Me cuesta mucho trabajo ver. Es muy bonita porque... Habla acerca de cómo una persona que intenta ser el mejor papá... A raíz de su muerte terminan muy afectados sus hijos. Por más de que les quiso dar todo y les dio todo el amor, ¿no? Y terminan exageradamente afectados. Y... Ese personaje del papá es el mejor papá, pero al ser alcohólico perdió todo, ¿sale? Su papá, la misma situación. Era un papá muy amoroso y al ser alcohólico se pierde y termina siendo agresivo y violento. Y se pierde en sí mismo. No estoy diciendo que le hubieran hecho esto a Peter Pan, obviamente. Siento que... Bueno, además de hacer la película, no creo que hubieran aceptado alcoholismo dentro de la cinta. Sin embargo... No es un alcohólico, pero sí es un borcahólico. Exactamente. Pero que lo hubieran retratado. Eso me hubiera gustado. Que sí hubieran sacado esa parte y se hubiera sentido bastante más justificado esta pérdida. Que en lo personal, a mí, de lo que recuerdo de cuando era niño, sin eso yo lo entendía. Yo entendía la transición de... Este espacio de la pubertad y la adolescencia, que es donde te empiezas a desconectar. Porque lo vi muy claro con mi hermano. De jugar, como nos llevamos cuatro años, de estar jugando. Al estar en esta transición, vi cómo él se despegó. Y ya no jugaba conmigo. Y ya no jugaba conmigo. Y empezaba, como él, a estar en otros lados. Y ya después, hasta que nacen sus hijas, él como que recupera ese niño que había perdido. Se me hace muy interesante. Y se me hace como que, aunque no lo menciona la película, sí alcanzas a sentirlo. Aunque me hubiera gustado verlo. Más bien, siento que sí está. No es tan explícito. O sea, lo intuyes. Porque precisamente como lo ves, sí, de niño. Y creo que esa es una magia de una película muy lista. O sea, es una película que, frente a las problemáticas que tiene y frente a que el director no la quiere y frente a que el público no la quiso más que nosotros dos. Y que no ha tenido una edición especial ni una restauración como tal. O sea, no sé si la gente como que esté preparada para verla en estos momentos. Creo que sí. Yo creo que sí. Sí, o sea, en esta oleada de remakes de Disney y todo esto, creo que tiene una oportunidad con estas gentes que van y ven películas nada más porque les recuerda su infancia. Pero aquí hay una película que te está diciendo, sí, tu infancia es importante, pero también ve para adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué es una película que no le gusta a Steven Spielberg y se siente con tanto corazón como lo dijiste antes de entrar a cuadro? ¿Por qué es un genio? O sea, porque el que es perico en donde... No, pero ¿estás de acuerdo que, digo, ya estamos hablando de otra edad de Steven Spielberg, pero hay proyectos que no se siente el corazón que tiene esta cinta? Ready Player One. Ah, bueno, ahí ya estoy siendo... Ya estamos hablando de otra época, ¿no? Ya estamos hablando de 30 años, ¿no? Sí. Pero incluso la misma, la última de Indiana Jones, no siento el corazón. No. ¿Por qué en una película que él no le gusta y la reniega tiene tanto corazón? Y creo que lo podemos ver cuando nosotros escribimos. Si no tienes corazón, no se siente el corazón en el proyecto. Pues porque ya se siente cansado de cierta manera, ¿no? O sea, como de que... De hecho, el Spielberg de ahora busca como estas películas, no sean conformistas, pero sí ya hablándole para el Spielberg adulto, ¿no? O sea, juego de espías, de post y todas estas que uno podría pensar, ah, son figuraciones que buscan un Oscar bait, ¿no? Ajá. Pero creo que también son películas buenas en este sentido, si hay cosas como más aberrantes como Ready Player One o, digo, no sé cómo esté Amor sin Barreras, pero sí tiene una escala muy alta, pero dice que es una película con la que se siente conectado completamente, entonces, pues a ver si vuelve a aparecer este Spielberg, ¿no? El detalle es que yo quiero arriesgarme a decir algo en esta cuestión. No, y también te quito un poquito. Yo creo que también para los noventas Spielberg también, a pesar de que tiene Jurassic Park y la lista de Schindler, las posteriores películas nadie las recuerda. O sea, El Mundo Perdido es una película que la hace por deber de contrato. Y esa la siento con menos corazón que... Ajá, esa es muy artificial y, de hecho, es muy mala leche, que es algo que me gusta, pero, por ejemplo, está Amistad, está La Terminal, yo creo que vuelve a recuperar como este espíritu del creativo a partir de Atrápame Si Puedes, que es para el 2002. 2000, no es cierto, incluso está Inteligencia Artificial, Minority Report, ahí es, son grandes películas. No, son otros niveles. Es inicio de los 2000, ¿no? Y inició muy bien la década. Iniciable. Yo siento que realmente él lleva el proyecto con mucho corazón, con mucho cariño, y lo que le hace renegar tanto es que siento que ve el resultado y no es lo que esperaba. Quizás porque él quería ser un musical, ¿no crees? Ajá. Yo siento que él la hizo con mucho amor, él sí la hizo con gusto, y al ver el resultado fue donde él dijo, no es lo que esperaba. No voy a decir un actor. No salió como quería el hijo, órale. A la basura. Es que también, ¿sabes? Creo que este aspecto sentimental y reflexivo de la película choca mucho con también, pues, la forma en la que se hacía el cine de Spielberg. O sea, Spielberg es sinónimo de cajita feliz, es sinónimo de juego de maquinitas, es sinónimo de diversión y todo esto. Y tienes una película que si bien tiene esto, también se dan momentos para hacer como de, ok, piensa en tu entorno, piensa en tu vida y todo eso. Y eso es algo que no conectó con las audiencias. Y siento que va por ahí el asunto. Siento que él lo buscaba, lo quería hacer así, él tenía la esperanza de que funcionara muy bien. Pero a él, siento que él se dio cuenta que falló en eso al intentar poner como estos niveles dentro de la misma película. Y dijo, fallé. Fallé. Quería hacerlo, quería lograrlo, pero fallé. Entonces, ni modo. Pues por eso es como que la detesta. Por eso. Y irónicamente, pasaría en el 93 con la película más significativa de la cajita como tal. O sea, Jurassic Park es un fenómeno de taquilla global. Es una película que también en cierto sentido es inteligente, pero que es una película que se traslada más en el aspecto comercial. Sí. Sí, y demuestra que Steven Spielberg sabe leer. Sabe leer a sus audiencias, pero no, pensé que... Más bien aprendió a partir de Hook, ¿no crees? Entonces, no, yo creo y siento más que en Hook dijo, voy a hacer algo para mí. Y se dio cuenta que no sale tanto eso para él y que mejor va a seguir aprovechando. Porque para mí, desde las primeras cintas, sabe leer a las audiencias. Si tú ves, E.T. es una película que sabe leer a la audiencia. En Hook lo que pasó fue realmente que él dijo, no me importa la audiencia. Por eso también puedo haber regresado al proyecto, porque dijo, esto es para mí, esto es mío. Y yo quiero retratar lo que a mí me gusta y en ese escenario también pudo... Porque fácilmente la pudo ver nada más producida. Sí. Sí, yo siento que tiene que ir por ahí y se me hace como... Analizando al pobre de Steven Spielberg, digo, pobrecito de él. Steven Spielberg, si nos estás viendo, la verdad, esa película vale la pena. Sí. Recupérala, si es una película que yo quiero, que también Hugo quiere, quizás todos los de aquí quieren, recupérala, saca una edición especial, saca una edición de tres horas. Y permítetelo, déjatelo vivir, déjate sentir. Si te gusta Ready Player One, porque no te gusta esta. Vamos. Ay, no quiero hablar de Ready Player One. No, yo tampoco. Bueno, esta es una película fácil de encontrar. Ya, vamos para cerrar un poquito. Esta es una película fácil de encontrar en Botadero, porque siempre está ahí tirada. No sé en qué catálogo de streaming la tengan, pero sí es una película. Y es una película que pasa muy seguido en la tele, ¿no? Bueno, contigo no hay problema, solamente pongan Hook, el regreso del Capitán Garfio. Español Latino. Español Latino, y la van a encontrar. El doblaje no era malo. Es que para mí el doblaje decayó a raíz de Shrek, el doblaje en México. Sí, sí. El doblaje en México decayó a raíz de Shrek, porque Shrek lo hizo bien en su tropicalización. Y todas las demás quisieron hacer lo mismo. Y todas las demás quisieron hacer lo mismo y se fue donde falló. Sí, no, pero incluso aquí me parece que el doblaje respetaba la música. O sea, porque normalmente el doblaje en las películas como que le pone una bolsa de papel a la bocina que va a poner música y no se escucha bien. Es que hay que tomar en cuenta cómo mandan el máster. Sí. Y en este caso siento que sí mandaron como todos los canales. Dijeron, nada más quita la voz, no hay problema. Y luego te mandan como todo. Ajá. Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en el Hubiera Podcast todos los sábados. Ahorita estamos en final de temporada, pero esta semana no hay programa. Vamos a regresar con la cuarta temporada en el cementerio del Pipila.mx. Ya no me va a reír. Todos los viernes y sábados 8 de la noche la Monarca Bar haciendo stand-up. Ahora está haciendo... Es lo que me encanta de traerlo. Al principio estaba escribiendo de cine. Luego se volvió escrito. Luego también tenía su podcast. Y ahora también es stand-upero. Y luego siempre has sido maestro. Siempre he sido maestro. Bueno, siempre me paro frente a alumnos. Stand-up y en redes sociales me encuentran como Hugo Mena en Instagram y Facebook. No tengo Twitter porque me gusta vivir. Yo sí tengo Twitter. Pero como te lo has dado cuenta, yo soy muy amargado. A pesar de que me gusta mucho Hook. Y pues sería todo. Muchas gracias por vernos y Spielberg. No sé. Hasta luego.